Vamos a ver a Mariana y a Gustavo, que ellos se relajaron. Tuvieron una cita muy candente en un jacuzzi. ¿Es que te hace masaje de los pies? Pero no es la espalda. Ah, que sí, mira, mira. No, 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 no. La verdad es que fue una cita muy romántica, ¿no? Fue una cita muy tierna. Sí, la verdad es que fue algo diferente y la pasamos, la verdad es que me sentí cómoda, me sentí a gusto con Gustavo y sí, la verdad es que la pasamos bien. Te veo con una gran sonrisa, aunque Gustavo no está aquí, pero ¿quieres saber dónde está? Sí. Te mando un mensaje, vamos a verlo. Hola, Marian, disculpa por no estar ahí, como podrás ver, bueno, no estoy muy bien, pero bueno, igual sin embargo quiero que sepas que me encantaría estar ahí contigo y si quisieras dar otra cita, aquí estoy disponible para ti, ¿va? Bueno, gracias y mi cuerpo va a estar ahí, te mando un beso. Bueno, Gustavo tuvo un problema gastrointestinal, por eso se encuentra en el hospital, pero a pesar de estar ahí, él no desiste y te pide una cita más. Sí, de hecho, hace varios días me había comentado que se sentía mal del estómago, pero andando de rebelde le dije que no se ponga a comer lo que sea, pues porque así nunca se va a componer. Claro. Pues ya lo vio, ya llegó hasta el hospital y espero que ahora sí me hagas caso y comas, ¿cómo debes de comer? ¿Le vas a dar otra cita, Marian? Sí, me encantaría dar otra cita. Muy bien, pues bueno, esperemos a que Gustavo se recupere y mientras tanto, Marian le da otra cita. Otra, otra cita. De foro a hospital y de hospital a foro hay otra cita. Cita, Marian, pero eso no te libera del detector de mentiras donde tendrás que enfrentarte a Agustín para que digan la verdad. Estoy muy puesta, no tengo miedo. Perfecto. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!